Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Llévame por la sabana, llévame sabana adentro Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Agüita de hojitas verdes, perlitas, madrugadoras Agüita de hojitas verdes, perlitas, madrugadoras Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora Agüita de hojitas verdes, perlitas, madrugadoras Cabalgando en mi rucio paraulato, brota la lluvia Y responde el llano Mariposa Flor de mayo, flor de mayo El humo, ahuyenta con su cantillo Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecitos A sabache pintadita, blanca espuma Brota la lluvia, se acabó el verano Blanca espuma Cadena, flor de mayo Flora de mayo Flor de mayo ¡Gracias!